Bienvenido con ustedes, y otra serie con los famosos, hoy con el doctor cirujano plástico Luis López Ayaz. ¿Cómo se siente? Muy bien, hermano. Feliz de volver a casa. Sí, sí. La primera vez en un mes que vengo dos veces, claro. Fuera de hace 20 años, digo, en la era contemporánea. Sí, sí, exacto. Sí. ¿Y cómo va todo? Muy bien, gracias a Dios. Te está yendo bien. Muy bien, esperando el aguacero. El aguacero. ¿Qué van a llegar? Ahora viene una tormenta. ¿Por qué le llaman Ernesto? No es por mi amigo Ernesto Fadula de Santiago. ¿Por qué es un tormento, no una tormenta? ¿Verdad? ¿Le viene a llamar a tormento? No, ese es mi amigo. ¿Le llaman tormenta a Ernesto? Pues sí, ¿y cómo va España? Muy bien, muy bien. Allá ejerce. Claro, hace un ratito ya, y estamos por acá que vinimos para lo del lanzamiento de la sociedad Dominicana de Medicina Antienvejecimiento, que es la semana próxima, y ya realizamos nuestra jornada o maratón quirúrgico en Corazones Unidos. Sí, pero antes de esa sociedad, háblame de qué es el envejecimiento. Bueno, el envejecimiento es lo que viene con el pasar de los años, indefectiblemente, si no tomamos las medidas adecuadas. Resulta que antes había que resignarse, porque era normal que de gatear camináramos, corriéramos, crecíamos, nos reproducíamos y comenzábamos a encorvarnos hasta volver a gatear. Ya esto, hay medidas que podemos tomar para evitar que esto sea muy acelerado o para postergarlo. Y ahí es que viene la medicina antienvejecimiento, que es para alcanzar la longevidad, o sea, que lleguemos a una mayor edad con más autonomía y calidad de vida. Ok. O sea, no es una silla de ruedas con alguien empujándote para sacarte a tomar el sol, sino que tú puedas ir al supermercado, ir a tomarte un trago con los amigos, ir a jugar dominó al club, o sea, una vida normal con mucha edad. ¿Pero eso a qué edad se puede bregar con eso? Bueno, resulta, antes decían que media vida era la edad de Cristo, 33 años. Hay una canción de Julio Iglesias que dice 33 años o media vida, pero en la época se consideraba que eso era media vida. Entonces, a partir de los 40 años de edad es que viene el declín hormonal, o sea, que el cuerpo comienza a producir menos hormonas. Entonces, vienen a presentarse todas las cosas por la falta de esas hormonas. Las hormonas son mensajeros químicos, que la orden se la del cerebro y va a hacer funciones específicas en ciertas glándulas y en ciertos sistemas del cuerpo. Entonces, antes no se tomaba en cuenta lo que era el declín hormonal y de hace unos años hacia acá se ha tomado más en cuenta lo que es la andropausia y la menopausia. O sea, la andropausia en el hombre y la menopausia en la mujer. ¿Y cómo sabe un hombre cuando tiene andropausia? Bueno, al llegar a los 40 años, es responsabilidad de todo ser humano pedirle a su médico de cabecera que le pida su perfil hormonal. ¿Por qué? Porque de esto depende que tú comiences a no dormir bien, a aumentar de peso, a tener dolores, palpitaciones, a que la próstata comience a crecer, a que te dé osteoporosis, a que te dé dolores articulares, a que no tengas energía, a que no tengas líbido. Y que tu organismo comience a autodestruirse. Yo lo comparo con una flor y digo, una flor se marchita en el caso de la mujer. Porque la mujer en la menopausia comienza que un bello día se levanta con dolor de cabeza, pero no tiene ni la presión alta, ni tiene anemia, ni tiene mucha hemoglobina. Comienzan a olvidarse de las cosas. No quiere interactuar con el marido. O sea... Esto que estamos viendo ahí, ¿qué? Ah, no, esto es una imagen que dice, conoces lo que es la reposición hormonal. O sea, antes estábamos resignados a que ya se acabó y teníamos que aguantar los calorones de la menopausia, la falta de líbido, la resequedad de la piel, de la vagina, los dolores de cabeza, los cambios de humor, la pérdida del pelo, las arrugas superficiales, la fragilidad de las uñas. ¿Todo eso le pasa a la mujer? Todo eso, el ojo seco. Pero no necesariamente a toda... Bueno, aún hacen menor proporción una que otra, pero está descrito que este la... Y el mal humor al que se le mete. Sí, y cambios de humor, y que no quieren socializar, y que no quieren salir de la cama, que degenera en depresión, pero es una depresión sin un origen conocido, y la mandan al psiquiatra y después dicen que ya no tiene nada. ¿Y eso no tiene remedio? Sí. ¿La menopausia? Bueno, claro que sí, se combate con la reposición hormonal. ¿Vamos a la paz, a ver? Sí, señor. Volvemos en breve. Bien, me ruego a ustedes, en esta serie con los famosos, hoy con el doctor Luis López allá, y hablamos de juventud. Claro. ¿Hay chip de juventud? Claro, el chip de la juventud es una patente nuestra. Cuando la juventud se va a una esquina de vuelve. No creas, lo que pasa es que tiene la juventud, le da vitalidad al ser humano. Ajá. Cuando llega la vejez, pierde la vitalidad, pierde los brillos, pierde la energía. Ajá. Claro. Entonces, bautizamos como el chip de la juventud a nuestra patente española de reposición hormonal bioidéntica de testosterona, para combatir los síntomas de la menopausia y de la andropausia. Sí. Es una patente nuestra, registrada en el Ministerio de Comercio en España, en la Dirección de Marcas y Patentes, y registrada en República Dominicana en la Oficina Nacional de Propiedad Intelectual. Esto es lo que estamos viendo aquí. Exactamente. Ahí están los registros de nuestra patente, tanto en España como en la República Dominicana. El que quiera ofrecerle a usted un chip de la juventud, aquí o allí, le está mintiendo porque es una marca nuestra. ¿Qué es el chip de la juventud? El chip es una marca de pellet hormonal de testosterona bioidéntica formulada por nosotros en una farmacia de manipulación magistral en España, en este caso en Palma de Mallorca, y nosotros la mandamos a hacer con receta del paciente personalizada y esto va a combatir los síntomas de la menopausia y de la andropausia. O sea, esto te ayuda a ti a dormir mejor, te aumenta la líbido, te ayuda a crear masa muscular, te regulariza el sistema cardiovascular, te ayuda con la memoria, te da energía, te fortalece las glándulas sebáceas de la piel, te elimina la retención de líquido, te ayuda con el ojo seco, o sea, te ayuda a producir glóbulos rojos, te ayuda a combatir la anemia. Todo eso es así. Y esto es por un periodo de tres a seis meses, que es el tiempo en el cual el organismo absorbe este pellet, porque es algo orgánico, no tiene ningún químico, se hace del ñame, del ñame silvestre. ¿Y dónde se hace del ñame? Del ñame, del tubérculo. ¿Y qué pueden sacar del ñame? Pues en el año 40, el doctor Rosenkraut, en Cuba, hace 80 años, descubrió que en el ñame había diosgenina. Tú sabes que todos estos suizos salían por el mundo a hacer levantamientos de plantas, a ver las propiedades, eran botánicos, además de médicos botánicos, y con la ayuda de los nazis en Cuba, aisló diosgenina del ñame y de la diosgenina sintetizó la testosterona. O sea, que hace 80 años se está hablando de testosterona para combatir los efectos del envejecimiento. Entonces, ¿esto qué estamos viendo aquí? ¿Los síntomas? Que el chip, la dificultad de perder peso, el insomnio, los dolores de cabeza, la disminución del apetito sexual. ¿Pero es que eso está en portugués? ¿Pero es que eso está en portugués? Sí, la ansiedad, la fatiga. Sí, porque también el chip de la juventud está en Portugal. O sea, está en tres países. Está en España. ¿Es un medicamento? No, es un suplemento, pero de colocación médica. O sea, es algo natural que lo coloque el médico debajo de la piel, como un implante. Los chips estos que le ponen para no tener, para anticonceptivo, o lo que le ponen a las mascotas, por eso el nombre del chip de la juventud. ¿Y entonces cuándo viene eso para acá? Eso tiene aquí viniendo ya seis años. Que nosotros lo aplicamos en corazones unidos, claro que sí. Ahora que te lo sabes. ¿Y por qué te lo puso eso? Pero es que la incredulidad está a la orden del día. Tenemos hablando de esto hace tiempo. Hablamos del libro Malditas Hormonas. Hablamos del chip ya hace años aquí. Pero por lo menos debes ponerme dos o tres chips de eso. De aquí, de aquí, óyeme. De aquí, de aquí nos vamos a la clínica. No, pero claro. De aquí salimos en caravana. ¿Me ponen dos o tres chips de eso? Claro, lo que está difícil es lo de la nariz aquella, pero los chips están seguros. Vamos a la pausa. Bien, de nuevo ustedes en esta serie con los famosos. Pues, pero lamentablemente estamos llegando hasta el final. Me hablaba de una conferencia magistral que tenía. Sí, tenemos el lanzamiento de la Sociedad Dominicana de Medicina Antienvejecimiento en INTEC el próximo miércoles 21 a las 7 de la noche. Y vamos a ofrecer una conferencia magistral en el marco del lanzamiento de la Sociedad Dominicana de Medicina Antienvejecimiento titulada Buscando la Longevidad. Ahí vamos a hablar de los trucos que tú puedes hacer, el estilo de vida que debes adoptar para llegar a más edad con más vitalidad. Oh, pero qué bien. Bien, buenas tardes.